Saludos a la cámara Aquí estamos en el techo Esperando a Hueschete que suelte algo Pero Oye no me pique la oreja Yo a través de los bigotatos me metí en la oreja Bueno señora Aquí estamos en el techo esperando a Hueschete Pero no veo nada, ni para casa Arielito Ni para casa de nadie, aquí no hay nada ¿Qué creen de esto señor? Mira el tipo como está, sofocado Están volando para todos lados y no encuentran nada Nada, nada, nada Dime bastardón, ¿qué le tienen que decir al foro? Que suelten Eso de que suelten, que suelten, dice que suelten caballero Suelten señores, suelten ¿Qué le digo, que le digo al foro, que le digo? Que suelten, sí Que suelten Que suelten caballero, suelten algo coño No sean abusadores que mire el tipo como está El gavilán se está yendo allá Señores, suelten, no tengan miedo Pero que le digo al foro bastardo, que le digo ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Que suelten o que no suelten ¿Qué viste? ¿Viste algo? No hay nada, eh ¿Estás viendo algo papucho? No hay nada, eh Bueno señores No hay nada, ¿qué vamos a hacer? No hay nada, no hay nada Tranquilón aquí Este es mi baby señores Bye bye ¡Gracias! Gracias.